La calle te expone a todo. La calle es un lugar de contención donde ellos lo utilizan como su casa. Hay personas que vienen a la mañana, vienen a la tarde, se la pasan el día entero acá, donde tienen la posibilidad de ver la vida de otra manera a través de la intervención profesional y el hecho de que puedan acceder a una ducha con agua caliente, a un plato de comida, a un corte de pelo, me parece que a ellos los motiva mucho más a poder venir a este lugar y compartir con nosotros. Vos venís acá y decís, yo no vivo a la calle pero no llego, ¿me das una mano? Seguro no llego y aparte trato también yo de dar una mano como me ayudaron a mí, trato de ayudar también, vengo, doy una mano, ayudo a ordenar, escucho a los pibes, por ejemplo armamos una biblioteca ahí que tenemos libros, les incentivo para que lean, son pavadas pero que aún no las envíen. Suma, digamos. Te saca, te saca un poquito, leerte un libro te saca un poquito de la situación en la que estás. Acá no solamente te dan el sanduichito y el té, te dan la calidez humana que eso briga mucho más que un té. Norberto, ¿cuánto hace que estás en situación de calle? Hace un año, un año y bueno, por razones económicas no me da lugar para alquilar y bueno, estoy acá, en el hogar. ¿Cómo estudié acá? No, por ahora tranqui, es normal, es como vivir en tu casa, qué sé yo, te levantás, te desayunás, te lees un libro, salís a caminar un poco, viste. ¿Salís a buscar laburo? Sí, también, sí. Hay tres duchas y cuatro inodoros, digamos. ¿Se puede marear a la hora que quieren? En realidad les pedimos que hasta las 10 de la noche, que es lo ideal porque después a las 10 de la noche apagan las luces para que puedan descansar las personas. Y a la mañana cuando se levantan temprano, o sea a las 5 y media ya pueden. Ahora, aquel que llega tarde, bueno, puede darse una ducha, obvio. Pero en general pedimos que sea en horario antes que se apaguen las luces. Una ducha de agua caliente en esta época vale oro, oro de verdad. ¿Ves? Sale perfecta. Calentita. Esto es mucho para alguien que está en la calle, que no tiene dónde ir. Súper limpio todo. ¿Me mostrás cómo viven acá? A ver. Sí, sí. Pasa. Estos son... Acá tenemos... Buenas muchachos. Acá hay algún compañero. Estas son las habitaciones de SEA. Esta es toda una habitación grande. Están divididas. Cada persona tiene su cama, su locker, su calefacción. ¿Laburando? Se llama Ramón. Programador. ¿Puedo hablar con vos? Dale, vení. ¿Cómo es tu nombre? El nombre es Ramón Ríos. Te veo laburando con la compu, ¿puede ser? Sí, yo hago proyectos de informática. Hacía proyectos en ingeniería en informática, pero he quedado en mala situación. Mi condición iba declinando. Entonces, ahora este lugar a mí me da la oportunidad de estudiar, repasar de vuelta los contenidos de ingeniería en informática. El lugar me da una oportunidad única porque acá las personas con las cuales uno convive somos personas muy buenas, o sea, personas equilibradas. Estuve en la terminal de ómnibus de retiro, durmiendo dos días. Después estuve en la provincia de Pilar, dormí en la estación y bueno, de ahí me pasaron información y vine al parador. Me dijeron que está lindo acá y bueno, tomaron muchos datos y bueno, y acá estoy. Pero no sentí frío, ni calor, ni nada. Así que acá estoy. ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Conseguir laburo irte o quedarte acá? Sí, mi sueño es quedarme acá, quedarme y vivir acá. Estoy ahora en el parador por estos días, quedé en situación de calle ya hace un año y medio. Vengo de la provincia de Tierra del Fuego y desde ese momento estoy encontrando el lugar donde estar acá. ¿Cómo llegas acá? ¿Acá venís todos los días o te tienen que traer? No, yo estoy conviviendo acá, me dieron una mano, vengo del parador del CIS, centro de inclusión de La Boca. Me hicieron un traslado para acá y acá, digamos, me estoy residiendo todos estos días y me están dando la posibilidad de poder estudiar. Y si en algún momento salir alguna salida laboral, también. Bueno, muy interesante el informe. Muy interesante el informe, como contábamos ayer, dejamos muchas partes afuera, fue muy extenso. Toda la noche trabajó Cristian, lo quiero saludar. Hola Cristian, buenos días. Hola, hola Pame, ¿cómo estás? Bien contado, con mucho respeto, con mucha empatía también de tu parte. Sí, sí, Pame, la verdad que bueno, para mí el trabajo que hacen es enorme y gracias a este trabajo mucha gente que quiere la posibilidad de no dormir en la calle, ya sea porque tiene un problema de adicción, de salud mental, o porque no llega a fin de mes y no puede pagar un techo, lo tiene. O sea, yo creo que ustedes vieron gente que está muy bien. Y hay una contención, también hay una contención, ahí vimos el ingeniero. Y pará, hay algo que no te dije ayer, también hay ayuda a la gente con problemas de alcohol y adicción, ¿sí? Sí, sí, sí. Se encargan de eso también. Quedó en el informe de ayer. No solamente el techito, la comida y la ducha. No, no, quedó en el informe de ayer que hay contención psicológica, que no es poca cosa, porque realmente eso sí es ir a fondo con el problema. Hoy me decía la gente de Corín, que es la gente que tantas veces entrevistamos en Intratables, del doctor Albino, y que tratan la primera niñez y la gestación, que en la Argentina tenemos un problema muy grave. ¿Con la primera infancia? Con la primera infancia y con casi tres generaciones dentro de un mismo ámbito familiar de adicciones. Sí, claro. Abuelo. Padre. Padre joven. Sí, hijo. Chicos. Y los tres, lamentablemente, en una cadena de adicción. Por eso lo que dice Cristian es muy importante, porque muchos testimonios dicen, tengo el problema de la adicción, vengo a ver... Pablo, hace años que doy batalla, digo, personalmente, lamentablemente. Tremenda. Sin ver ninguna mejora, sino todo lo contrario. Y pasaron muchos gobiernos, así que no es responsabilizar a uno. Nunca ninguno hizo nada por esta problemática. Ninguno. Nada. Crece, ya van tres generaciones. Y en los informes de la UCA también está. Se creció la venta de droga al 31%. Si crece la venta, es porque crece el consumo. El consumo. Esto no para. Cristian, una de las cosas que hablamos nosotros, que te había llamado la atención, este señor, este ingeniero de informática, que se había quedado en la calle, pero que él aprovechaba para poder estudiar, como una oportunidad, muy agradecido, súper educado. Digo, también reflejan estas nuevas familias que se caen del sistema. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y es ir a vivir a la calle, Cristian. Bueno, vos decías, es un lujo ver una ducha, pero el que no tiene ducha, el que no tiene un medicamento, el que no tiene una asistencia odontológica. O sea, imagínense estos momentos donde todos tenemos gripe, tos, fiebre, tener que vivirlos en la calle. Y además con la inseguridad, porque el ingeniero, yo creo que entre otras cosas, más allá del dolor tremendo que debe tener, de decir, estoy por lo menos en un lugar seguro, porque en la calle hay códigos muy difíciles, Cristian, que vos allá nos contabas, y te contaban algunos, se roban o se atacan, ¿no? Sí, Pablo, ese hombre me da la sensación de que la calle no sobrevive a dos días. Claro, claro. Y es una persona que también necesita del lugar, del techo, porque no lo tiene y no lo puede pagar. Pero una persona como esa, la calle, lamentablemente se lo come. Sí. Se lo come, ¿no? Te das cuenta de un tipo, sí. No, decía Cristian, el laburo es buenísimo, el que hacen en la contención, pero es como... No alcanza, es un parche. No, no, es un parche.